Sueño de aprender de pequeños y preocupación en el corazón Sigo donde está ese momento, su nombre ha dicho, desapareció Ya no te veo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, mira Sofía, como te miras, dime, como te miras Es que no, es que no, es que no, yo como te lo voy Porque ya no soy yo, 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 mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sobe ya